Hola compañeros que tal estáis, volvemos a estar en el canal, vamos a estar con un nuevo juego, nueva serie, estamos con Anima Get of Memory, un juego que salió creo que el sábado por Steam, estamos a 20 euritos, y nada vamos a ver de que trata exactamente, creo que son hostias, hostias para todos. Y nada vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, MumOO. No, no, radio neighborhoods thought after the empty throne, and now the shadow of an insane war threatens to engulf everything. Oblivious to the conflict, the order of Nathaniel, founded centuries ago to keep humanity safe from what lurks in the night, continued its restless fight against the dark. Over the ages, the Order waged countless secret wars, always hiding from mankind that the monsters who walked among us, our darkest fairy tales, were still there. Fairy tales. And then, two days ago, something unexpected happened. While the Order was negotiating a way to stop the upcoming conflict with the warring states, the Red Lady, a high-ranking member of Nathaniel, throwing one of the artifacts that the organization had sealed in the dark long ago. The Byblos, a book written with the blood of the founder of the Order. Nobody knew why she took it, nor the importance of the artifact. But I, Romeo Exet, leader of Nathaniel, did. Understanding what was at stake, I was forced to send the best agents of the organization to recover it at any cost. As fate would have it, amongst all of those agents, it would be the girl with no name. A cursed child bringing calamity with her, who would find it. ¿Qué no hay puesto un video en vez de tanta letra? A ver cómo va, porque los voy a jugar con el mando de la peli y lo he configurado para que vayan en el PC. A ver si es que a ver cómo va esto. La portadura. Es un libro que habla, que bien. Quiero empezar a jugar, por favor. Vale, el libro no tiene nada que fear. Tú eres el contador de calamidades. Tienes a tu disposición la arma más poderosa en el mundo de la creación. Vale, el libro no tiene abuela, chicos. El libro maldito. ¡Tienes a mí! ¡Claro! A ver, vale, este movimiento, cámara, doble sancho. Vale, magia. ¡Tatatatá! ¡Uy! ¡Mmm, qué culito! Vale. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, sale... Yo no sé por qué sale eso. ¿Por aquí qué hay? Fragmento de vida obtenido. Pulsa ahí, tal, para abrirme este de objetos. Fragmento de vida, uno. Consumible. Vale. Selecciona ranura. Creo que sí. No he acostumbrado ya a mover la cámara con el Justy. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Lo hayan eternitado. La señora, en reconocimiento de los gobiernos de poder volver a Bíblos. Estás pragmática como siempre. Bien, espero una bienvenida de tu parte. ¿Qué has hecho a este lugar? No te quiero que es portadora, que no tengo nada que ver con la destrucción de esta ciudad. Pues es que lo leiría, pero hablando de ella, es tontería. Pues ahora sube a poner las voces. Ya tu criatura. Adiós a siempre, bearer de calamidades. Espera. ¡Ch- ¡Fra! A ver, empiezan las utilidades. A ver, ¿dónde es con la otra? ¿Está en azul de los lados de la cámara? Sí. ¡Sí! 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 ¡Ahí hay algo! ¡Me han keywords del esponete ahora! ¡Ahí hay algo! ¡Sí ¡Ahí hay algo! quiero coger esto no, no puedo pues no, cuando vais a salir vamos a quitarme eso de allí lejos ay, la cámara no me acostumbro ya a moverla con el Justy me acostumbro ya a mover la cámara con el Justy derecho me sorprendo que no pones a esa mujer ¿la conociste? ella es una de las personas que me cuidaron de mi indoctrinación después de firmar mi pacto con ti armas a ver si lo puedo coger algo como tu profesora ¿eh? cállate por favor por aquí nada por aquí es por donde he entrado no, he entrado por allí por ahí fuego por aquí nada nada, vamos a ver, un momento el menú a ver, que tenemos coño ergos vale, esto es para cambiar de esto habilidades nada objetos equipado a etni memorias mensajes nada mapa eh vale, soy abierta posición actual y cerrada vale y atributo me vale me equipado a eso a lo menos camino se supone que es por allí eh que es eso lo quiero a la experiencia a ver, que hay aquí al fondo porque me sabe que camino abierto es en el otro lado no hay nada no hay nada no sé no sé bueno, dar hostias a más o menos a todo lo que sea perfecto es algo que me gusta ahora ahora si aprendo a esquivar en el momento exacto sería perfecto que bofeto me he tragado no hay quiero un momento por favor no te recuerdo que daño ha hecho oye, si me dejas de pegar que tal si te equipa un arma porque sigues pegando a mano vale vale ehhh ah no, como cojo eso uy, me metí abajo vale ahora sí nos podemos ir pues ya os digo está por... no llega a veinte euros diecisiete y pico en steam si veis tipo de minecry bayoneta es decir muchos bichos hostias a más selva y aprende a esquivar para no morir lo típico bueno no se quito de este cinco con golpes cuerpo a cuerpo diez esto me gasta energía que es la que me agarra marda mientras está terminando como vale la barra se auto rellena no es que sea ni para allá muerta muerta todo las marionetas muerta todo vale por ahora no tengo nada más que ese combo no tengo más golpes por continuarlo con este lo lanzo arriba no hay ahí va toda la braguitas vale como tengo multiplicador puntos de foco perfecto listo vámonos el ataque de asalto es la mejor manera de... no me da tiempo al arma ¿eh? vale pero consume casi todo la energía No es malo, buen ataque. Sí, por cada golpe voy subiendo el porcentaje de bono. Estoy dando al táctil de arriba y se me ha quedado ahí puesto, mira, ahí he visto algo. Esto es un ataque fragmento de vida. Quizás ser cerrado en un libro por tanto tiempo me ha afectado a todo. No, se lo quiero poner a ella. ¿Por qué no te pones? ¡Ay, qué leche! No se va a poner. Ahora. Vale, atrás. ¡Ey, ahí es! Mira, otra cosa. Estoy viendo. Como leche subo ahí arriba. No. Vale. ¿Por qué? ¿Puedo subir ahí arriba o no puedo subir? Bueno, voy a cargarlo a este. Sí, ahí está. Un saliente para subir. Fragmento de vida. Vale. Por ahí ya he ido. A ver, mapa. Tengo hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Vamos a ver lo que hay a la derecha del todo. Sí, sé que pierdo mucho tiempo en estas cosas, lo sé. Pero siempre encuentras cosas divertidas que hacer. Y lo más seguro que hay experiencia para pegar. Al pegar gente, hay experiencia. Y no sé yo si subes de nivel o qué pasa. ¿Me puedo destrozar el carro? No sé yo si subes de nivel o qué pasa. No sé si subes de nivel o no. No, no sé si subes de nivel o no. Sí, como esto bonito culo. No sé si subes de nivel o no. Si subes de nivel o no, lo debemos perder. Vale, vale. No se pone. ¿Usa Taz para fijar objetivos? ¡Pero no! ¡Uy, ya es bonita! ¡Ven a luchar! Estoy dejando cosas sin ver por ti. ¿Y yo quiero volar? ¿Yo también quiero volar? ¡Guau! Una barrera existencial. Y una de poder substancial, si puedo decir. ¿Suggerencias? Destruyela a golpes. Ah, vale. Entonces donde estaba antes era... Vale. Uno está en el agua, por ahí hemos estado. Otro en la parte del fondo que hemos visto. Y ese no sé dónde está. ¿Qué es eso? Cosas. Me voy dejando cosas. Vale. Es decir, conforme voy matando a los enemigos me va dando vida. Vale. Vale. Yo estoy viendo un sello. Vamos a ir primero por este de aquí, que está al fondo del todo. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú no vales, Cupid! Lo siento por la cámara hasta que más costumbre. Uno fuera. Uno fuera, dos para ir. Vale. ¿Eh? No me gusta que esquives mis golpes. ¿En serio? ¿Vas a dar pasitos laterales y vas a esquivarlo todo? Vale. El otro lo he visto aquí, allí al fondo. ¡Eh! Algo para subir. Vale. Pues si me ha costado subir al primero, este ya ni te cuento. Vale. ¿Dónde está el siguiente salto? No sé. Bueno, luego lo buscaré. Vamos a hacer lo de los sellos. No es que lo malo que no salga que es si es un... Un arma o es algo distinto. Lo tienes que coger sí o sí. Hasta que no lo cogen no sabes... ¿Qué te toca? ¿Y aquí dentro no había nada? No. Vale. Y vamos al del agua. Este es que no sé dónde está el siguiente salto. Vale. Si es de aquí... Vale. Alma de magia. Vale. Lo bueno de que te vayan dando vida por cada vez que matas a un bicho es que no tienes que preocupar. Vale. Acierta, mata y sobrevives. Punto. Si es que está buscando potins y nada de eso. Entonces ya lo tengo cogido. No tengo que volver. Vamos a ir directamente para allá. Vale. Me salen marcar los enemigos en el mapa. Y que bonito el mapa. Vale. Eh... Les voy a pegar porque es experiencia. Más que nada. Voy a cambiar el eje ahí. Porque es que ahora... Siempre lo hago al revés. Cuando me muevo el justice. Y luego lo cambiaré. Vale. Pues a ver que nos encontramos a la entrada de la puerta. Vamos a correr. Mi stamina. Me sigue mientras estés siendo impactado por ataques enemigos para recuperarte y evitar más daño. Vale. Vale. Bueno. Si... A lo mejor si la punta sea yo directamente me acuerdo. Vale. 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 Sello de defensa, ¿sabes? Venga, ¿me ha dado? ¿En serio? ¿Algo que está muerto? Me ha matado Bueno, me ha matado, pero sí me ha dado un buen golpe Vale Esto es para mí Por aquí que hay Vale, hay sitios que no se puede subir Vale, hay algo más Regraje de aumento de vida Que lo tengo asignado al botón ¿Qué que eres? Vale Vale Estoy intentando esquivar Nada, ¿eh? Estilo franco tirador Yo te sigo esquivando, ¿eh? Vas a esquivar una mierda Estilo franco Estilo franco Vale, hay que darle energía Mira Perfecto Ahí, me he enganchado Quito una mierda Pero bueno Mejor doy ataque cuerpo a cuerpo Porque me revienta ¿Ves? La, 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 la Opo ¿Ya? ¿En serio? ¿Lo vas a esquivar por un milímetro? Ala ¡Muérete! Poblame las narices ahora Me ha bajado la vida así de millones Cuando iba cuerpo a cuerpo A ver A ver, a ver Que quiero conseguir Eso Que estoy viendo ahí Solo se veía este, ¿no? Sí Anillo de Erebus Vamos a ponernoslo No sé lo que hará Vale Tributos Anillo de Erebus Defensa mágica 5 Si lo tengo puesto Sí Defensa mágica más 5 Vale Pues nos lo llevamos puesto No sé si está dividido Cuando termines una fase Por capítulos O algo así Por niveles O Va todo Seguido Vale Vale Voy bien, ¿verdad? Quiero decir No hay No, no hay otro camino A ver Quiero Quiero que si me caiga abajo No va a ser divertido ¿Verdad? Es que el doble salto Como que no lo llevo muy bien Siempre me suelo pasar O quedarme corto ¿En serio? ¿Ahí abajo? Paso Vamos a seguir ¿Sería me acertar el último golpe? ¿Qué me voy hacia delante tú? Tú, 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 tú ¿Lo que es? ¿Tiro al pichón o qué? Esto le da el tira pichón, macho Pues está Solucionado Yo uso de ataques de ki y magia Pero usar las mejores combinaciones posible No sé Yo el primer monstruo me lo he cargado Dándole toñas La mejor con magia Veamos primero el mapa Vale No tiene Nada De especial Viejas ruinas ¿Qué es este lugar? Nunca he leído algo sobre estas ruinas aquí No, no, pero lo que sea Parece que hay algo antiguo Para ti Un segundo Voy a cambiar lo de Ergei Porque me estoy muriendo loco Pero A ver si es así Sí, vale Ya está Ir muriendo poco a poco y muy deprisa ¿Veis? Que ha sido cambiar el eje Y darme un poquito mejor esto ¿Qué es eso? Ahí veo eso Ahí arriba Un pedazo de sello Y aquí Doble salto Para que yo la cague Vamos ya Nada Que me han visto cara de Tirapichón No, no te caigas Por lo menos puedo cortar su base Sus tiros con mis tiros Tiro punto No me quiero caer Porque si me caigo Seguro que me toca Me toca petar Creo que si me toca Pegarme con la bruja Directamente No va a ser tan fácil ¿Verdad? ¿Ves? Como sabía yo Que me iban a tirar Me he caído Porque me han pegado Un buen tiro En la cabeza Venga Otra vez Es que te desplazan demasiado Por cada golpe No va a bajar Uy Solo queda uno Tiro punto Vale, sí Creo que me toca pegarme con la bruja Llego sin vida Llego sin vida Yardaman Yardaman Admito Que esperaba Que esperaba Que esperaba Un poco más tiempo Deberga de calamidades El Biblos No está listo ¿Qué quieres? ¿Para qué? ¿Quieres? No quiero nada Mi querida Soy solo un instrumento De salvación Y no esperaba De alguien como tú De entenderlo Pero tú, mi querida Eres una esposa Por venir aquí Este lugar Fue construido Solo por un propósito Para cerrar El muy cuerpo De tu poder Te veas Afortunada ¿Tienes miedo de monstruos de nuevo? ¿Monstros? No son monstruos Déjame mostrarle ¿Qué es un monstruo? Vale Que se va a armar Ahora Creo que He dejado libre Un loco Vale 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 Puedo cambiar Entre el bus Bueno Me voy a cagar Un poquito En tus muelas ¿Sabes? ¡Hala! ¿Dónde está El arquero Es que no me gusta Que me peguen La distancia ¿Sabes? Vamos a ver Ellos me pueden cortar Es que no es como prendido Ellos pueden cortar Mis combos Pero yo le chico ¿No? Listo Joder No vale Me han bajado Toda la vida Tus compañeros ¿Tú crees Que puedes pegarme Ahora? Vale Esto no va a ser tan fácil Como el de antes ¿Dónde está? Vale Vale Si me acerco Tiene El ataque No Si me va a tirar ¿En serio? ¿En serio? Claro que sí Este cambio de imagen Es para ¿De dónde ataca ¿De dónde ataca ella ahora? Vale De muchos sitios Que bien Que bien ¿no? Sí da gusto Oye Oye A ver Tiene que hacer Esta mina también Vale Tiegues a la mano ¿No? Es el único momento Que tengo para pegarle Madre mía Esto va a ser pesado Es que si me acerco Me reviento No se lo mira este hombre Uuuh Este cambio de bajarla Vale 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 Esto hay que activarlo no, me he conseguido vale, ¿dónde sale ella? vale, que me he ido directamente por ella esto va a doler mucho no me la cargo ni me voy y más cuando cambie de posición cuando le da la gana claro que sí uy, que se comió de ella no, le he dado a nadie continuar no, le he dado a nadie lo he mandado al aire y no le he dado a nadie sí, bien, vale, perfecto es que mientras que hay hace 20 es que un cuerpo que pongo 10 y de magia hago 12 por lo menos ahora tengo vida ella me quita 20 por golpe yo quito 12 ella 20 no, cambio no, que va a estar no, la gente está aportando ahora o qué sabe que me sale de repente en un like de repente está mal yo oh oh ¡Venga! ¡Me cago en tu piñetera madre, tía! Y este no lo puedo hacer por aquí, de puta. ¡Venga! 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 Me he quedado sin esta niña, digo, sin una fiesta, ¡ahí! ¡Uy! Esa que cerca me ha pasado. Ahora a esquivar a ella. Esquiva los puños de las marionetas. Te voy a esquivar, pero bueno, me queda a tu ritmo. ¡Me ha tirado fuera, en serio! Te voy a matar. Sabes que te voy a matar. ¡Uy! Sí, sí la ha matado, digo... ¿Qué ritual está completo? Me has tocado mucho las... bolas. Yo sigo viendo ese de allí muy grande. ¡Hello! ¡Hello! Le atira al agua, ¿sabes? Como diciendo, estorbas. ¡Claro que sí! La mitad de las veces me cuesta seguir a los personajes, como para encima ponme lo más rápido. Venga. Vale, después de las sombras siempre tiene dos ataques. Vale. ¡Cae desde el cielo! ¿Qué ha hecho esta mujer? ¡Cuidado! Ah, vale. Intercambiar entre personas, que es la mejor manera de incrementar... incrementado de daño de combo. Vale. Una vez más... ...el mismo sueño... ...almpre lo mismo... ...la pequeña chica se ríe. Se ríe para escapar el horror que la hauntó. Pero lo que ve en el final de la oscuridad... ...es solo un sueño más mayor. 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 Solo él, que pasó te tiene. Sabía yo que iba a ser algo como eso. Mientras se oye tu voz, no pasa nada. Vale. H es un punto de desarrollo para mejorar ambos personajes. Ahora pulsa para abrir el menú de árbol habilidades. Vale. Rango 1 a distancia, 6 puntos de habilidad. Pulsa X. Ahora de bloquea habilidad. Vale. Muy bien desarrollada. Vale, habilidades. Descarga mágica. Ah, vale. Vale. Pues... La verdad es que lo que más utilizo es... Esto no puedo utilizar. Bueno chicos, esto lo veré ahora. El próximo día cuando empecemos veremos como los he desarrollado. Porque tengo que leerme todo y todo eso. Bueno. Si al principio, como veis, tipo Devil May Cry, Bayonetta, golpes... Por todo lo que veas. Es decir, tú ves un personaje, le pegas. Como si fuese la iniciativa, pues igual. Eh... Ya os digo, es un juego indie. Está bastante...